Estaba loquillo en Londres en el pleno concierto y hay una chica que estaba al hombro de otro chico viendo viéndolo todo mejor no desde ahí pero parece que las normativas de ahí de los londinenses no permitían eso entonces vienen los de seguridad y los obligan a bajar a la chica de ahí y claro y se ve que han discutido estarían discutiendo entre la gente y el loco lo ve desde arriba y para la canción para la canción es seco estaba cantando el rompe olas y corta el seco el concierto estaba mosqueado y le dice a lo de seguridad concierto es de él entonces nada ya la seguridad otra vez los del otro lado también igual que estaban ahí todos no sé qué movida había concierto los míos los de seguridad ahí que no molesten que él ya se hace cargo de sus fans y aquí los muestro las imágenes los míos 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 los Gracias por ver el video.